Fue desalojada por quien se decía su amiga. Priscila Ortiz Cárdenas explica que rentó este departamento en la delegación Benito Juárez a Ana Elizabeth Sánchez Jesús. Por la amistad que teníamos, todo fue de un contrato de manera verbal, no hubo nada escrito. Pasaron tres años sin incidentes hasta que comenzaron ciertos roces con la vecina de abajo, a quien señala, como Susana Margarito. Que si llegábamos caminando en tacones, que hacíamos ruido, que si arrastrábamos la silla, que si movíamos, siempre hubo quejas. Expresa que la mujer se queja con la dueña del departamento. Un buen día me llama, que fue el 30 de agosto del 2014, y me dice que necesita ya el departamento, que no saliéramos. Acuerdan que el departamento sería entregado el 30 de diciembre, pero el día 3 del mismo mes, Priscila, su madre y su hermana, se encontraron con que las chapas fueron cambiadas presuntamente por su amiga. Nos dieron las 3, 4 de la mañana, yo intenté comunicarme con ella, le mandé mensajes, le escribí, nunca me contestó. Evidentemente la amistad se rompió. Dentro del inmueble quedaron encerradas todas, todas sus pertenencias, incluyendo a su mascota Misha. Una gatita de 15 años aproximadamente de edad, y ya no supimos nada de ella. Interpuso una denuncia por robo y otra por desalojo. El departamento permaneció cerrado hasta el pasado 12 de marzo, que detectaron el balcón abierto y luces en su interior. Yo quiero recuperar todas y cada una de nuestras pertenencias. Es toda una vida ahí, es de una vida de trabajo, de esfuerzo, de lucha, y saber qué pasó con mi gata Misha. Sin embargo, explica que el proceso legal se encuentra en reserva, por lo que solicita la intervención de las autoridades para recuperar sus cosas y a su mascota. Para quien corresponda, reportó Alfonso Vargas Torres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!